El San Pablo junto a su hermano mayor, San Pedro, son las montañas más sobresalientes por su altura, viéndolas desde la cercana Calama. La particularidad del San Pablo está en su cráter que presenta un enorme tamaño, el cual prácticamente partió al volcán. El San Pablo está unido a San Pedro por un portasuelo a 5.000 metros, siendo San Pablo la cumbre de más al este. Subir cumbres como la de San Pablo o San Pedro nos revela un paisaje mágico desde la altura del desierto y nos muestra la inmensidad del mismo.